que tal amigos de youtube sean bienvenidos al episodio número 54 de la serie de mods si 54 episodios de gente como han estado creo que han estado muy 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 bien gente pues el episodio de hoy ando visitando aquí mi zona de mob spawner y veo que hay unos zombies ninja no son unos creeper ninja no son unos del mod de una don que le metí de ender y yo que hace que se hace que que exponen esos esos zombies esos creeper que si hacen que spawnes no que te muevas de lugar bueno el episodio de hoy gente vamos como ven el título probablemente diga red matter o dark matter no red matter es decir armadura de red matter hoy vamos a hacer la armadura de red matter y probablemente hagamos la más overpower ok hoy va a ser crafteadera a lo pro gente red matter ahí está su marcelino bien entonces que necesitamos hacer gente primeramente hacernos todo lo que es de dark matter ok tenemos el casco zapatos estamos pechera tenemos todo para hacerlo gente no me lo había hecho porque porque no había querido realmente aquí estás aquí estás aquí está bien oye ahora sí casco bueno ahorita se ve fácil pero como vamos a atardecerle todas las mejoras a todas que hacerle todas las mejoras así de que vamos a dar la más la más sobre power ok y como se ve nuestro muñeco así se va a ver gente así se va a ver nuestro muñeco del power así se va a ver no se va a ver nada bien está o está o está o está muy a ver nada pero pero no es esa la que queremos hacernos gente es esta la más la más poderosa gente la más sobre power es esta gente a ver a ver les muestro a ver que necesitamos craftear cracker ok sería donde está mi estimada amiga es esta aquí está es esta a ver voy a hacerme la del casco para tener night vision ok como pueden ver necesitamos el helmet de red matter pero como se llama este helmet ok y como pueden ver dice que me da visión nocturna con shift y f ok me da visión nocturna muy bien ok pero craftearnos esto y esto y esto y esto y esto va a ser un poco complicado pero como nosotros ya lo tenemos ya tenemos creo que todo aquí eh a ver ponemos la que necesitamos aquí la claim star no sería esta se llama claim con K sería claim star y aquí debería darnos la gente tranquilo y aquí tenemos la claim omega ok no se si vamos a ocupar más realmente déjeme ver déjeme ver si podemos ocupar aquí si vamos a detectar otra más son cuatro que vamos a detectar y aquí sí todos para todos creo que vamos a detectar si de que vamos a sacar las cuatro ok oh yeah bien ya tenemos las cuatro y vamos a lo que vamos no entonces aquí utilidad aquí entonces sería voy a poner aquí voy a poner aquí voy a poner aquí gem este sería este sería gente calma gem bueno ya tenemos esto y esto es fácil pero ahora necesitamos hacernos lo que es el Everting amuleto para eso necesitamos dar mater y agua bucket de agua si te pongo acá bucket ok vamos a poner aquí bucket 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 ahí estamos le vamos a darle click aquí para sacar los tres de aquí de una para venir agarrar el agua gente por el día a día a ver 1 2 3 son 6 4 5 y 6 3 y 3 bien ok ok a ver entonces estoy indo para acá esto viene para acá esto viene para acá esto viene para acá para acá para acá y para acá ok ya tenemos lo que es el amuleto este Overpower bien fácil gente fácil fácil gem ok ahora necesitamos el soul stone pues fácil gem ok en este momento ya tenemos nuestro nuestra gem como pueden ver gem helmets jolines tío jolines macho damos click acá y uff shift shift más F deshabilitado y habilitado visión nocturna que vaina a ver está parpadeando este man vea como es eso me la da no me la da me la pone no me la pone bueno ahí va como que sí como que no gente bueno si o no si o no ah ando de noche ando de día ah en la noche en la oscuridad se pone parece que oh ya lo entendí donde hay luz el man no te lo desactiva oh ya ya entendí pero en ese plan gente nos vamos a marear no bueno sería la botita super overpower que esto nos va a dar este asistencia a la hora de de caer creo no de correr ya ya ok por eso necesitamos hacernos dos de estos tenemos lava no a ver tenemos bucket si en el bucket no sobrado no ok voy a agarrar dos porque son dos los que vamos a ocupar ahorita ya verán uno dos uno bien ok hola inestia ahí estas aquí tenemos uno y tenemos el otro muy bien aunque yo creo que vamos a ocupar más anillos si vamos a ocupar más anillos creo ya creo ya bueno vamos a hacer esto por mientras aquí y tenemos uno y tenemos dos ok nos falta eh a ver dark matter uff uno nos quedó creo que tenemos red matter no aquí red si ok conm jolines tío jolines tío jolines de macho con esto aquí lo voy a hacer que me haga Dark Matter le vamos a dar aquí Dark Matter, Dark Matter ahí estamos y aquí tenemos aquí esto sería una claim por acá y ahora sería las botitas por acá y como pueden ver aquí estás Marcelino ya tenemos nuestras botitas con estas botitas, sin teoría creo que, si apretamos la F F ahí ahí está eso, eso, eso aquí no la traspasa lógicamente pero sí, así el Step Assistant lo que hace es que automáticamente como pueden ver, él me monta y no tengo que saltar yo, ok, él lo hace automáticamente muy bien siguiente, gente siguiente, siguiente sería el Chessplay Chessplay, Chessplay sería ok, esto ya lo tenemos sería aquí en este hola, Inestido, Lava Buket vamos a sacar entonces serían 6, ¿no? ahí 6 de estos mero mero 1, 2, 3, 4, 5 bueno, 6 ya oh yeah, oh yeah ok, no sé si los tiro aquí ok vamos a ir acá y aquí tengo el último ahí estás y ya tenemos el Volcanite correcto después el Volcanite sería hacernos el Body Stone azúcar, ¿no? sería aquí caña jolines tío, ¿cómo no voy a tener caña de azúcar? por Dios gente ¿cómo puedo tener uno de caña de azúcar? no seas bárbaro Marcelino ¿cómo puedo tener uno de caña de azúcar? por Dios ahí te estaba haciendo cracker no la está espetando ahí está ok ahora sí damos que ir acá y pum y aquí tenemos nuestro Body Stone no sé para qué funcionará pero ahí está Marcelino sería esto aquí y esto por acá y tenemos nuestro Gem Just Place oh, esto esto es reusable muy bien ahí está peleando bueno, lo vamos a ver aquí porque lógicamente ya lo tenemos aquí en nuestro esto no tiene nada más que protección ah, yo creo que esto me protege al fuego creo yo o algo así, ¿no? creo yo, no sé pues, eso lo Dios habla bueno, ahora serían los Pans los Leggis no ahora es donde estamos haciendo esto ok otra vez esto por Dios vamos a tener uno un Bucket de Lava y lo volvemos aquí bien ok ahí está peleando aquí aquí y oh, ya no tenemos string no puedo craftear string no tengo string por Dios ¿cómo no vamos a tener string, gente? tenemos string allá para tirar para arriba allá en el Mop es donde tenemos para tirar y aquí no tenemos clásica de clásica pero bueno es lo que hay no podemos hacer nada más que ponernos a llorar ahí estás ahí estás y aquí tenemos el anillo overpower ahora sería el último el reloj aquí tenemos un reloj hacemos esto por aquí hacemos así ya tenemos el reloj bien sería ponemos aquí ponemos aquí aquí y por acá y ya tenemos nuestros lejen yo creo que esto es lo que nos da velocidad a la hora de correr a ver voy a voy a alejarme si si una velocidad si lo encantamos le damos speed ven donde estoy donde estoy iluminado el man se apaga correcto 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 y así sería tenemos nuestra superarmadura over 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 overpower esperan déjeme bajarme y tomarme una foto bien bien pipiris night diría yo si 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 a ver si no 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 y no y no 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 bien entonces ya tenemos nuestro ahora sería lo siguiente ya saben que lo siguiente ya saben lo siguiente o que hacernos las herramientas de red mater y de dar mater bueno este mande aquí vamos a ponerle que saben qué saben que a mí me gusta más este así porque porque la visión nocturna que me da este man siempre pero la protección no y no vamos a quedar con eso bueno vamos a poner aquí la armadura overpower que andábamos nosotros super encantada superarlo pero bueno vamos a dejar esto por acá y vamos a irnos a las herramientas de proyect y las herramientas de proyect y son overpower pero vamos a tratar de hacernos hoy esta que sería la super power la catar y también él está la remate no está más perdida que sería jamás estás por dios es esto que te junta varias no pero para eso primero tenemos que hacernos la de dar mater que estamos en el pico lo voy a ir a metiendo ahí no sé no sé todo lo vamos a hacer en todo todas las herramientas porque todas las herramientas se van a ocupar vamos a poner aquí dar mater son ok ahí está entonces Me hice dos de estas por 10 Tengo una pala Es un ho Sobe Este es un ho Este ya me lo hice A ver Me pone aquí Porque si no Ok Me dice dos palas La espada No me la he hecho El hammer Ya está hecho Este ya está El pico ya está Este ya está Este ya está Este ya está Y este ya está Ok, ahora sería de red matter Ok Sería La red matter sería Este Hola Este Hammer No, el axe Bacha No, cracker, no Bacha El hammer Ahí vas El hook Ahí vas Las tijeras Ahí vas El pico Oye La espada Ahí estamos Y ahora sería Hacernos Este man Este se llama El morning star Este man Digamos que combina La Combina La La pala El pico Y el hammer Para picar esto Es overpower Es super overpower Ahora Sería El otro Sería La catar ¿No? Catar ¿Qué sería? El catar Te combina Lo que nos sobra Sería este Que nos combina La espada La hacha Las tijeras Y el hook Y tú lo puedes cambiar De Ahí estás Ok Bien Quiero decir Tengo aquí Para No sé si tengo Red matter Si Ven Yo no tengo nada Correcto Y ahora si ya podemos Deshacernos de estos Manes de aquí Yo creo que esto Lo podemos encantar Le podemos poner Fortuna Y todo eso Ahora Déjenme ver En los controles En los controles Donde Y ¿Cuáles serían? Ok La espelar Armor Charger Y Charger Con la B Ah Ok El modo Creo que se cambia aquí Este El modo de este Lo puedo cambiar Con aquí Si Hove Modo Hove Modo Tijeras Ataque Que digamos Que es la espada Y Que sería Deforestación Que sería Árboles ¿No? Creo yo Supongo yo Supongo yo A ver No sé Deforestar Deforestar Algo A ver Cambiamos How La How ¿Qué cosa es? Ah Las tijeras Las tijeras No sé Las tijeras Debería cortar Esta vaina ¿No? ¿Sí? ¿La B Charger? Shit Oh Yeah Ya vieron Shit Ataque Digamos Digamos que Esta es la espada Pero Ya se vieron Que se cargó Espada Y ahora En modo Pero Necesitaría Cargarla Con energía Oh Ya 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 Entonces Si aquí Yo le doy a esto Charger Ok Debería cortar Más rápido ¿No? Esto Debería ser Sumamente Veloz Digo yo Bueno Bueno De todo modo Nosotros Vamos a utilizar Como Attack Como espada Ok Una espada Y bueno Y la vamos a tener Cargadita Y ahora Sería el siguiente Que sería Nuestro Super Mortizer Este De acá Que En qué modo Está Uy Polines Tío Oh Este No Ya 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 Ven No Si As Barbar Si Lo doy A la B No Si As Barbar What What Si As Barbar Ah Con Shift B Oh Menos Carga Menos Carga Ok Oh Más Power Ven Si le doy La B Se me Carga Más Uepa Ok Miren Para Para Poder Miren La Tierra A ver Marcellino Si As Barbar Para Para Hacer Una Limpieza Vean Gente Para Limpiar No Si As Bárbaro Bueno Lo voy a descargar Si Porque Lógicamente Que no No lo Quiero Andar Así Creo que Corte Una Por Una Normal Está Así Quiero Que Quiero Que Reviente Vulgar 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 Pero Overpower Overpower Si Ya vieron Gente Ya vieron Ahora Está Muy Muy Bueno Ahora Voy a Guardarme Las Herramientas Esta Y Esto Si As Bárbaro Marcellino Para Que Vean Gente Para Que Vean Como Esta Esto Vamos A Casa Y Hay Que Tener Cuidado Porque Pues Por Eso Con El Auto Switch La Vamos A 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 Herramienta Porque Vean El auto Si Demasiado Overpower Si Over 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 Bueno Gente Aquí vamos a dar Este episodio Llevamos Veintitantos Minutitos Espero Que Hagan A 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 Gracias por ver el video.